Que bonita es la cima y que pequeños os veis Veo la vida en el cristal de mi retina, no detrás de la pantalla de un puto iPhone 6 Llego tarde, porque lo bueno se hace esperar Dejo miguitas de pan siguiendo tu culo más y volveré solo ya ciega GPKJ, la guillotina pa'l rey La corona pa' mi madre que lleva dándolo todo desde por el 63 Dolor de primera ley, lagrimizas pa' curármeles Orfeo pa' mi sirena, harakiri al samurái, irosima pa' mi geisha Si el amor es ciego te lo escribo en braille Acostúmbrame a dias verdades Nervioso como en la primera cita Y ahora dime mami, ¿quién seca mis lágrimas? Con pintas de zalamero Entre el odio y el te quiero Esto no lo cura el tiempo ¿Dónde está mi abuelo? Te llamo borracho porque así no tengo huevos El malo de todos los cuentos La princesa de mis sueños Odio no poder odiarte Tení a la puerta pero no encontré la llave Ella sin hablarme, yo sin olvidarla Yo ya no soy tuyo, ella ni me ama Sin patas los bolsillos One shit, one love Pídemelo, pídemelo que tú quieras Home Yo ya no soy tuyo, To 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 ¡Suscríbete!